En el centro poblado de Makashka, en Huaraz, se registró un incendio forestal de gran magnitud que acabó con hectáreas de cultivo y bosques. Según la jefa de Riesgos y Desastres, los comuneros han denunciado a la presunta responsable. Vamos a ver. Luego de registrarse un incendio forestal en el centro poblado de Makashka, en la provincia de Huaraz, que ha causado graves daños a la cobertura natural, a los animales, a las hectáreas de cultivo de los comuneros e incluyendo también la afectación de zonas de crianza de animales como ovejas y cuyes, además de una vivienda que resultó afectada. Un incendio forestal de gran magnitud que ha afectado a los centros poblados de Makashka y también el centro poblado de Jauna. Como les comento, ha sido de grandes proporciones, ha cubierto más de 100 hectáreas. Los daños que ha generado han sido a la cobertura natural y más allá ha habido afectación en ganado, en una vivienda hay una persona adulto mayor que ha quedado sin ningún recurso, ha perdido todo porque ha sido su hogar el que se ha quemado. Además de eso, tenemos alrededor de 15 chozas de pastora que han sido quemadas también por este incendio. Bueno, como ha sido este evento grande, significativo, nosotros como Municipalidad Provincial de Huaraz, de forma conjunta, por orden del alcalde y su disposición, hemos ya hecho la entrega de los bienes de ayuda humanitaria en estos centros poblados a la población que no tiene la capacidad de recuperarse. Según la información dada por Defensa Civil de Huaraz, se habría identificado por parte de los mismos comuneros a la presunta responsable del siniestro y ya se han hecho las denuncias respectivas ante los entes, ya que el daño causado por este incendio forestal ha sido de gran magnitud. Tras ello, pues, también la población ha sido quien ha puesto en conocimiento que una persona, una comunera también, ha sido quien ha causado este incendio forestal. Ellos han mencionado a la señora Julia de Paz Pauca, persona que ahorita está siendo investigada por la policía. Hay una pobladora allá que también ha puesto la denuncia, y eso ha sido el día de ayer contra esa persona, y el día de hoy tres personas más se han sumado a colocar la denuncia correspondiente por haber causado este daño, ¿no? En ese sentido, pues, es importante mencionar y también hacer un llamado a la población que se está cometiendo un delito. Esto está tipificado en el Código Penal. Tiene una pena, ¿no?, por causar daños al ecosistema y daños también al patrimonio de las personas, que va de tres a seis años. Y en cuanto a una sanción administrativa, también corresponde en el caso y es hasta cinco ites, ¿no? Ocho en punto de la mañana, amigos. Vamos a repasar.